20 de abril de noventa Pues es que estaba solo Nadie ha puesto a recordar Dentro de la melancolía No tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que harán han cambiado Han cambiado Bueno, pero tú qué tal Lo mismo está aquí en escribos ¿Qué tal te va con el 10? Espero que sea divertido Yo la verdad, como siempre He sido jugando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro a mi amor ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que harán Han cambiado Han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola, me contestas Espero que mis palabras Me suelen en tu conciencia Es la chica, lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que harán Han cambiado Han cambiado Sí ¡Gracias! 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 Un español que juega con Isaac Brian Cazorla Dirac Navarro Rubén Ramón Canario El Capitán Julián Quique Jesús Y David En el banquillo Reyes Alberto Juanjo Zamora Y... ¡Gracias! 1-9-9-6 ¿Cómo lo veis? Empecé a rapear Solo tenía Rapeaba con estilo Fumaba con sigilo Bebía sin tino En cada rincón de la disco Say what, say what, say what ¿Qué coño quieres? Si yo toloquecé del rap Lo he visto por la tele No había gente Yo solo cultive mi mente En filosofía Hip-hop Hasta la muerte Tengo un plan Me apareció el puto clan Reluvio de armas sin dueño Ande pensaba yo llegar Al infinito Y más allá Y más allá Tengo un plan Tengo un plan Más tranquila y más tranquila que el día Hoy forma parte de una gran familia Esa es la familia Venga 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 Te suena Pura insistencia Las estrellas han juntado Para reventar este mercado De algo más servido Canarios atrevidos Era el tema y era crema Valió la pena Valió la pena Yo tengo un plan Tu movida es infumable Yo tengo un plan Tu movida es comparable Hemos sembrado para recoger nada Mira tío esto Yo tengo un plan Tengo un plan O quizás la gran ciudad Tengo un plan Cruzar hacia el más allá Tengo un plan Que sonar hasta reventar Tengo un plan Yo tengo un plan Tu Tengo un plan O quizás la gran ciudad Tengo un plan Cruzar hacia el más allá Tengo un plan Que sonar hasta reventar Tengo un plan Yo tengo un plan Tu Dos mil no sé cuánto ¿Qué coño quieres? De lejos vi la cumbre Y nadie nos puede Sembramos enemigos Y recogimos fieles Siempre concentrados Nunca perdí los papeles Pusimos el rap En boca de toda la plebe Incluso una vez Nos cuadro tocar en la tele Él quiso y no pudo Esto del rap es duro Por eso ahora se dedica A criticar mi culo Lo hago por el rap Y por mi gente Tramamos algo Y eso flota en el ambiente En el estudio Está la cosa más caliente Culpable yo No, no da mi gente Fui a los madriles A ver cómo cocinaban Las tiendas de rap Revistas y discográficas Ahora lo tengo claro No a nadie por mi chavo Por eso al más indueño Esto es lo que ha planeado Ah, ah, yeah